mire en esta semana se aprobó el presupuesto de la nación no se aprobó en la cámara de diputados la lectura consecutiva ayer ayer entonces pero ese no está aprobado todavía bueno pero usted sabe que eso está aprobado si se lo aprobó si lo aprobó se aprobó en la cámara de diputados que es casi un sello gomígrafo color es prácticamente un sello gomígrafo con los ocho diputados del pld que se vendieron el gobierno que se renunciaron al pld que se le vendieron al gobierno vamos vamos a ir el boletín completo de la fuerza del pueblo que nos lo va a dar el mundo entonces qué pasa si se si eso pasó en el en la cámara de diputados seguro que se va a aprobar en el senado por eso yo lo doy como un hecho en el día de ayer en el día de ayer el diputado omar fernández tuvo una interesante participación hizo unas observaciones no vamos a ver la presentación completa porque tiene como 10 minutos y no tenemos el tiempo pero vamos a ver aunque sea dos minutos ok para que veamos un par de de precisiones que él hace bien interesante de omar sí vamos a ver a omar fernández partido fuerza del pueblo buenas tardes presidente bufete directivo colegas diputados y diputadas en el día de hoy estamos conociendo como cada año para esta misma fecha lo que a nuestra consideración es uno de los proyectos más importantes que se aprueban cada año y estamos hablando del presupuesto general del estado para este próximo año dos mil veinticuatro el cual tiene de particular y distinto al resto que es el último que estará conociendo este hemiciclo durante este cuatrenio dos mil veinte dos mil veinticuatro y como he dicho en otras ocasiones el presupuesto sirve entre otras cosas evidentemente pero fundamentalmente para entender dónde se encuentran las prioridades de un gobierno así como su enfoque por las consignaciones presupuestarias que se le asignan a distintas áreas así como también podemos comprobar a través del mismo donde no se encuentran las prioridades de un gobierno y dicho esto quiero hacer algunas precisiones algunos hallazgos que tenemos luego de haber estudiado de manera exhaustiva este proyecto de ley de presupuesto general del estado la primera precisión que hacemos es el hecho de que se presenta una reducción de un 20% en gasto de capital y ese 20% supone unos 40 mil millones de pesos menos en gasto de capital como acabo de decir y para poner en mejor contexto a quienes sintonizan esta transmisión en este momento gasto de capital no es más que inversión en obras de infraestructura lo que termina por generar riqueza realmente a los pueblos y por demás también aclarar que esa reducción de ese 20% significará la menor inversión en los últimos 70 años en la república dominicana para obras de infraestructura en nuestro país igual pudimos identificar un aumento de un 9% en gasto corriente ese 9% significa la suma gastronómica de 103 mil millones de pesos que gasto corriente para aquellos ciudadanos que también sintonizan esta transmisión deben saber que entre otras cositas gasto corriente significa nómina en el estado y para el próximo año tendremos un aumento de 103 mil millones de pesos que ya todos sabemos de los bolsillos de quienes van a terminar saliendo pero como mandato constitucional que tenemos de rendir cuentas es por eso que lo hacemos de manera responsable desde esta curul pero lo más preocupante de todo esto es el hecho de que una vez más otro año más no se ajusta ni se indexa los salarios por inflación como manda el código tributario y como manda la ley al día de hoy las personas físicas asalariadas que devengan un sueldo de 34 mil 600 pesos empiezan a pagar impuestos sobre la renta a partir de este número en adelante cuando en realidad si se aplicara la ley debería ser a partir de los 49 mil pesos es decir que todo dominicano que tenga un salario entre 34 mil 600 pesos y 49 mil hoy está ganando un 15% menos debido a la inflación que tenemos hoy y debido a proyectos como este que evidentemente vulnera lo que manda el código tributario y la ley y eso sí que sólo destacar porque parte de lo que no vamos a ver que lo voy a aplicar rápidamente él propone que el presupuesto del distrito nacional que se bajó radicalmente se duplique de tres mil a seis mil millones de pesos para que se hagan una serie de inversiones porque él manifiesta el problema que hay del tránsito y quien es necesario hacer una serie de inversiones en infraestructura vial para desconexión dar el tránsito a mí lo digo la franca no me gusta de donde él pretende que saquen el dinero que es de la partida de publicidad no que la busquen otro sitio porque yo no voy a ir en contra de mi clase ahora bien lo que sí quiero destacar lo que sí quiero destacar es el tema que él revela de que el gasto de capital se disminuyó un 20% que representa 40 mil millones de pesos menos inversión de capital el más bajo de los últimos 70 años y que la nómina se incrementó un 9% 103 mil millones de pesos pero qué gobierno más abusador mire pero finalizó de esta manera si fuese porque aumentó la cantidad de empleados en médico enfermera profesores los técnicos que votaron que de agricultura que hacen falta está bien pero no en botella en botellones señores se nos terminó el tiempo pero antes de irnos decirle que fue hoy cuando terminó la cumbre del clima ya en dubai y se aprobó hacer un programa de transición de los combustibles fósiles hacia la energía limpia aprobado a unanimidad con el compromiso de todos y ojalá esto se pueda cumplir porque las anteriores resoluciones que ha tenido la cumbre del clima en su 28 versiones no ha sido materializada ninguna ojalá esta la transición de los combustibles fósiles a energía limpia sea una realidad en poco tiempo el mundo no necesita eso decirle a los dominicanos y sobre todo la gente de la zona urbana que no se dejen fastidiar de los tapones que no le dañen su navidad los tapones haciendo mala sangre y que los cojan con calma señores hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!